Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hace pocas horas, pocos días, llegó a Uruguay y ya en la jornada de hoy está partiendo rumbo nuevamente. Estará en Europa, después estará en Arabia Saudita. Estoy hablando de Sergio Oso de la Fuente. Que hace unos días estuvo también acá apenas arribado a Uruguay en la mañana del 11. Estuvimos charlando con él, conociendo un poco más su intimidad, su casa, a quien mucho le agradecemos, mostrándonos lo que es su trabajo, su logística durante buena parte del año, pero ahora estará hasta marzo, lejos de nuestro país. Un gran esfuerzo, pero económicamente me imagino que para cualquier hombre que esté vinculado al deporte, y en este caso a los fierros, es una gran ayuda, un gran espaldarazo económico, podríamos decir. Bueno, Sergio Lafuente nos habla de lo que fue un nuevo Dakar en este 2023. Como experiencia nueva es el sistema de Fiat, que el Dakar ahora puntúa para el Mundial, entonces han cambiado mucho las reglas, esto de la puerta cerrada, las 7 horas de carrera, se ha roto un poco el espíritu Dakar, si vos parás a ayudar a alguien, no te devuelven el tiempo, todo un tema de Fiat que es mucho más competitivo. El Dakar ahora no es Dakar, es dos carreras en una, y eso hace que la carrera sea un poquito más deportiva, no es tanto el espíritu de ayudarse y de estar la noche en las dunas, ya si te agarra la noche en las dunas ya prácticamente quedaste fuera del Dakar, es otro sistema, mucho más rápida la carrera. ¿A ti te gustaba el otro? No, en realidad me gustan los dos, uno se tiene que adaptar a los cambios que hay, como vos me preguntaste que había aprendido, fue esto lo que aprendí. ¿Y cuándo dices? Puerta cerrada, ¿qué significa? Cada 200, 300 kilómetros normalmente se cruza una carretera para cambiar de zona, digamos, una zona con duna, una zona con piedra, y ahí hay un CP, que es un control de paso donde tenés que parar y te sellan el cartón de horario. Al cambiar el cartón de horario, si vos demoraste 7 horas en hacer los 300 y pico de kilómetros, está perfecto. Demoraste 7 horas, un segundo, quedaste fuera de la carrera. ¿Estás fuera de la carrera por un segundo? Sí, sí. Ah. Si es un segundo o 5 horas, es lo mismo, estás fuera de la carrera. Entonces lo ha hecho mucho más competitivo, pensar diferente, no podés hacerte el vivo, no podés romper el auto porque quedás fuera el primer día. ¿Quedaron muchos por el camino? Más de la mitad, más de la mitad quedó fuera. ¿Algunos con experiencia y con mucho recorrido? Sí, sí, es un tema de... Los 10 primeros van muy, muy rápido, el riesgo es continuo. Ahí tenés la prueba de Carlos y Peter Hansen que venían corriendo entre ellos y se salieron 40 metros de la pista y se comieron un corte y bueno, Peter Hansen se desmayó en el momento, quedó girando y Carlitos se quebró dos vértebras. Así que, sí, será competitivo. Bueno, y la experiencia nuevamente de correr con la piloto, ¿está aprendiendo o me decías fuera de cámara? Es una esponja lo que aprende, impresionante. Yo creo que en un par de años la van a ver en la punta del Dakar. Es muy inteligente, rápida, no tiene miedo, pregunta, 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 todo, 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 todo. Y el error que comete no lo vuelve a cometer. Entonces me dice, ¿por qué estoy pinchando? Porque pinchábamos todos los días dos, tres gomas. Le empecé a explicar, me dice, pero vamos más lento. Le digo, no, te parece que vamos a ir más lento, porque tenés que frenar antes y doblar más lento. Y no pinchamos, cada vez que pinchamos son tres minutos. Le digo, eso es lento. Y ahí lo entendió y no pinchó más. No, no, la tipa muy, muy inteligente. Igualmente tuvieron un accidente que los retrasó. Bueno, eso fue el principio, el día 4, en un corte, en una duna. Caímos con el pie en el freno y se partió el portamasa. Y bueno, tuve que esperar el camión, tres horas, eso nos complicó bastante. Porque de nuevo tenés que empezar a remontar la carrera. Se te hace difícil con la huella de los camiones, ya se complica. Entonces, al otro día trataba de largar más adelante y al otro día volver a ponerte en tu posición ideal. Porque me decías, te tienes que salir un poco de lo que es la ruta en sí por la huella de los camiones. Nada, pasan cien y pico de camiones con una huella de medio metro de hondo. El auto no va, va pegando el piso todo el tiempo. Entonces, te tenés que salir del recorrido y es muy peligroso. Porque no tenés los peligros que dice la hoja de ruta. No vas viendo lo que viene. Entonces, tenés que tener esa precaución de... Si no ves, no acelerás. Hasta que hay un corte de un río o algo. Te volvés al camino como puedas y te volvés a salir. Muy lento, se hace muy lento y muy peligroso. ¿Te enojaste con los mecánicos? Sí, me enojé y con razón. En el día antes de la maratón larga, le hablé que teníamos un problema en el cardan, que el auto se estaba aflojando por la vibración. Le volví a hablar al otro día. Cinco días lo mismo, hasta que el auto se rompió. Y cuando vine les dije, vos loco, te lo dije cinco días. Y un francés me toma el pelo y me dice, vos tenés que decir derecha e izquierda nomás. Y ahí casi terminamos a la piña, mal, mal, mal. Vino el dueño del equipo a separar. Y me dijo que no nos iba a poner más ese mecánico. Y bueno, hay varios cambios ahora en la carrera que viene. Vamos a ver los partidos del fin de semana. Qué es lo que acontece a nivel de la Copa Nacional de Selecciones, que se estará jugando en todo el territorio nacional. Se viene la quinta fecha de la Confederación del Este. Se estará jugando el sábado. En la Serie A, 33 en el Centro Empleado de Comercio recibe a Cerro Chato, partido televisado. En la Serie B, Cerro Largo juega ante la selección de Rocha Interior representado por Chuy. Vergara estará recibiendo a Rocha Capital. En la Serie C, Canelones del Este estará jugando como local en el Estadio de Progreso de Estación Atlántida ante Zona Oeste. Maldonado, Liga Mayor. En el domingo, burgueño Miguel recibe a la selección de La Valleja, con árbitro de 33 y Cerro Largo Interior. A nivel juvenil, Jorge González será la ley del partido y Gonzalo Cidades será el árbitro en mayores. Partidos que van 19-15 y 21-30. La pausa y a la vuelta de la misma, seguimos informando.